Pues dependiendo, ¿no? A ver qué cosas agregaron. Mames un chingo de slimes, ¿no, Felip? Sí. La pince bomba. Creo que tengo... Nada. Es que no creo que aguanten precisamente porque el pinche daño está súper elevado. Aunque tengas un putero de armadura. Estos se van a seguir bajando. Pues es que me voy. ¿Tirador? ¿Ya lograste? Ya. ¿Qué traía? Pues bombas, el expriminator, zapatos de púa y el tiro de peligro. ¡Oh! ¡Shit! Pues así que digas. Chalas, necesitamos tener unas puras armaduras. ¡Oh, qué pedo! Tardo veneno. Oye, ¿te saltaron el expriminator? Sí. ¿Sabes lo que puede ser eso? Invocadores. No, lo mató. Nada más habría que encontrar... Un zombie. Un jugador. ¿Sabes? Habría que meterse a un... Un pedo de Hurney. Para ver qué... Qué pinches ítems hay ahorita, güey. Un jugador. 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 Ya, yo tengo la red. Junta al pinche acta. Venga a compor. Rondador encantado. Ay, no mames, es el de la que se junta con Estrella. Ve, es una mamada. O sea, sí, pero pues, ya salen naturales. ¿Ah, sí? ¿Qué estás viendo, Elisa? Mejor lo vendo ¿No estás diciendo que vamos a necesitar Pescar? Mejor lo vendo ¿Qué quieres ahorrar? Para el Minetiburón Cuevos, si no podemos ni romper un pinche Ni siquiera podemos llegar al Crimson Ahora quieres romper un orbe Planeta, yo creo que si nos vamos a tener que hacer armaduras Ya de hierro y todo esto Tienes que aquí pasar todo el Todo el ¿Qué se llama? El prehardmove Ya verá, vamos al desierto por fósil A ver A lo mejor si vamos a minar Porque vamos a necesitar ese pinche Maduro Míralo, míralo, míralo Tus pendejadas Le dices de papi Voy a soltar algún Mamira, pues si abres el bestiary Te dice Que el Fantasma si se invoca por quitar una Tumba Real Y ahí es donde Del lado derecho Es donde está el lado Desierto Uy, sí Pensé que iba a valer No, no, ahí viene otro fantasma Corre, corre Ahora ya está viendo su madre Ahora ya Ufas Oh, shit ¿Qué es eso? Amitón larva Vamos para el otro lado Las minilarvas estas de las hormigas Dan Dan un chingo de Uno de oro ¿Tienes la lampalla de textura para... 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 ver? Ahí está ¿Qué pedo, güey? ¿Tienes yo? A Brian se le da teatro No, no, no Debo creerlo Me va a matar un puto gusanito Ahí sí lo... Veo, tú Yo tengo que minar La buena Mi de ese lado Te va a arreglar el aguano ¡No! 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 ¡Tu trabajo! ¿Siguen grabando mami? ¿Siguen grabando? ¡No hombre! Me está yendo con un lag Pero la gracia no pinta el... El internet Al menos ahorita ya no me estáis sacando Internet... ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Está optimista? La hombre se ha hecho autobre Mi internet no puede dar más Lo que internet me está dando a mi ¡Ey! Acaba te lo puse Ahora si hago... Eso ya agarra mi dinero, ¿no? Jajaja Bueno también ¡Au! ¡Au! Hay cosas a la derecha Hay un espacio ¡No me papi! ¿Tengo un sueño? No hombre, en su gran día El octubre teniendo sus... Pues si lo es, ¿eh? Acabo de subir... 500 suscriptores en un día Jajaja ¿Voy a ir a comer? Que Kevin ya está chingando ¿Por qué? No mames No... Lo, señor, Pero hay que usarlo...